El ósido dólar está dando claras señales de fortaleza a lo largo de las dos últimas semanas. La esperanza de que China evitará un aterrizaje fuerte de su economía, junto a la menor aversión al riesgo en los mercados, han favorecido a la divisa australiana. No descartamos que tras las medidas monetarias expansivas de la Reserva Federal, el cruce siga atacando resistencias relevantes. A corto plazo y a la vista de los osciladores somos de la opinión de que el cruce debería consolidar niveles. Tanto el estocástico como el RSI están inmersos en la banda de sobrecompra y el primero de ellos habría señalado una divergencia bajista en la consecución de sus últimos máximos, lo que señala un cierto cansancio de los alcistas. La corrección que esperamos es muy necesaria para ver si el cruce puede posteriormente atacar las importantes resistencias de los 1,07534, que es el máximo de octubre y ya más arriba el máximo histórico de los 1,10805. La ruptura al alza de la pauta triangular dibujada a lo largo de los últimos seis meses nos invitan a ser alcistas en el cruce si lo unimos con los fundamentales. Por el lado de los tipos sigue existiendo un elevado incentivo a posicionarse en la estrategia clásica del carry trade en la que se busca el diferencial de intereses. Recordemos que el gap de tipos existente entre Australia y Estados Unidos es el más amplio dentro de todas las economías desarrolladas junto al de Japón. Australia tiene sus tipos oficiales en el 4,25 frente al rango del 0,025 de la FED que se mantendrá hasta finales de 2014.